¿Cómo fue que convertimos las palabras en agua de fregar? Todas las cosas que dijimos para hacernos daño permanecerán Instalaremos un botón de reset en nuestro corazón Y fingiremos que no tiene importancia todo lo anterior Solo quiero que algún día vuelvas a creer En todo aquello que una noche nos juramos no perder Solo aspiro a que al mirarte sepas que te quiero Y todo podrá volver a ser fantástico Si las palabras pierden su vigencia Todo comienza a ser Un simulacro, un plan de emergencia Para echar a correr Y si el volumen de una frase aumenta Sobre el anterior No escucharemos cuando explote la tormenta En nuestra habitación Solo quiero que algún día vuelvas a creer En todo aquello que una noche nos juramos no perder Solo aspiro a que al mirarte sepas que te quiero Y todo podrá volver a ser fantástico Like, si el volumen de una frase aumenta Pero con un modなら no perder Y todo podrá volver a ser natural Y todo podrá volver a ser casas Y todo podrá volver a ser Y todo podrá volver a ser Solo quiero que algún día vuelvas a creer En todo aquello que una noche nos juramos no perder Solo aspiro a que al mirarte sepas que te quiero Y todo podrá volver a ser fantástico Fantástico Fantástico